La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Tu son mi alma, me llevas a él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja de andar En la gloria de Dios Tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti Para mí Para mí Venir a la gloria de Dios 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 Bendición y abundante paz Para mí Para mí Para mí Quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Vendrá Vendrá Bendición y abundante paz Addición y abundante paz Para mí Para mí Para mí Para mí A la gloria de Dios Para mí Para mí Gracias.